En este video les voy a indicar 10 diferencias que hay entre un chatbot con WhatsApp Business API con un chatbot de WhatsApp con Autorespondedor. Hoy les voy a hablar de las diferencias que existen entre estas dos versiones para hacer un chatbot de WhatsApp a fin de que conozcan cuál es la mejor opción para su negocio o emprendimiento. Este video les va a servir para comprender de una mejor manera cómo funcionan los chatbots de WhatsApp con la API oficial. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Romero y soy desarrollador de chatbots profesionales. Ok, en primer lugar tenemos que tener claro algunos aspectos generales de WhatsApp para entrar en contexto. WhatsApp tiene tres versiones. La primera es WhatsApp personal, WhatsApp para Business que utilizan las empresas y WhatsApp Business API que esta versión de WhatsApp es la que nos permite hacer chatbot. Y este es el tema que te voy a hablar el día de hoy. En lo que respecta a los autorespondedores tenemos algunas opciones. Dentro de las más conocidas tenemos a Autoresponder WA, Autorepil y WhatsApp Auto. Hoy te voy a hablar de Autoresponder WA que para mi concepto es una de las mejores que existen ya que tiene múltiples integraciones nativas. Hoy te voy a enseñar cuáles son sus diferencias, para qué sirven y cómo funcionan. Si te interesa conocer acerca de cómo hacer chatbots profesionales con la API oficial de WhatsApp, suscríbete a mi canal para que YouTube te avise los nuevos videos que voy a subir acerca de este tema. Así que veamos cuáles son sus diferencias. Ok, entonces la diferencia número uno del chatbot de WhatsApp Business API es que utilizo un teléfono, es que no utilizo un teléfono físico. Al comienzo para mi era un poco extraño entender cómo funcionaba todo esto, ya que se me hacía difícil comprender cómo puedo hacer el chatbot si no tengo físicamente para probarlo. Pero luego comprendí el funcionamiento, Así que ahora yo les voy a indicar de una manera fácil cómo funciona para acceder a un chatbot de WhatsApp oficial. Es necesario verificar el teléfono en Facebook con una cuenta comercial. Esta cuenta comercial necesita una verificación y se realiza con una empresa integradora. Esta empresa integradora es la que trabaja directamente con WhatsApp. Existen actualmente más de 60 empresas certificadas para hacer este proceso. Estas empresas nos dan un número virtual o podemos utilizar un número localmente. Mediante estas empresas como intermediarias nos conectamos al API del chatbot de WhatsApp. De ahí es donde viene el nombre de esta versión de WhatsApp, que es WhatsApp Business API. En el caso de los chatbots que utilizamos con un autorespondedor, necesitamos tener un teléfono físico. En este caso es más sencillo ya que solamente lo que tenemos que hacer es instalar una aplicación autorespondedor como Autoresponder WA o WhatsApp Auto o Autoreply. Y habilitar las notificaciones para que mediante las notificaciones que lleguen al teléfono que normalmente utilizan Android pueda trabajar la aplicación. Y de esta manera nosotros podemos recibir todos los mensajes en un chatbot con un autorespondedor. Hay que dejarle que funcione tranquilamente y no cortar el proceso cuando están hablando. Otra diferencia que tenemos de un chatbot de WhatsApp con la API oficial es que en la UNA necesitamos una plataforma unicanal. Las plataformas de unicanal nos permiten ver las conversaciones del cliente con el chatbot. Aquí es donde se reciben los mensajes del API de WhatsApp mediante el integrador. Tienen varias funcionalidades como estadísticas, mensajes, broadcasts, también tienen, algunas tienen integraciones con otras plataformas, por ejemplo con un CRM. Y también nos permite hacer un chatbot de WhatsApp y el mismo utilizarle por ejemplo para Facebook sin necesidad de volver a programar. Si les interesa que les den una forma detallada cómo funcionan las plataformas de unicanal, déjenme en los comentarios para poderles preparar una información y explicarles de una manera más detallada. En cambio, en un chatbot de WhatsApp con autoresponder no es necesario utilizar ninguna plataforma unicanal, ya que nosotros podemos revisar los mensajes que recibimos de los clientes directamente en el teléfono viéndolo físicamente. Otra diferencia que existe con el chatbot oficial de WhatsApp es que con la API oficial es muy fácil tomar el teléfono de contacto de la persona que está interactuando con el chatbot, ya que este teléfono se almacena en varios lugares y se puede gestionar para que tenga más funcionalidades del chatbot. Se puede capturar el teléfono de contacto e integrarlo a una base de datos, por ejemplo, para que la próxima vez no vuelva a pedir este dato al cliente. En cambio, en el autorespondedor no está disponible este dato, ya que solamente el autoresponder nos coge el dato de teléfono o contacto como un mensaje de respuesta, pero no podemos capturar esta información como un dato para poderle manipular, integrándole, por ejemplo, directamente a una base de datos. Para esto se puede utilizar ciertas maneras, como por ejemplo otras integraciones nativas de autoresponder, como Tasker, que permite hacer este tipo de procesos, pero es de una manera no tan funcional y es muy volátil. Ya que también, bueno, yo he podido capturar este tipo de datos haciendo un tipo de integraciones adicionales y programando para que pueda interactuar y coger esta información, pero no es tan sencillo como con la API oficial. Otra diferencia que tiene el chatbot de WhatsApp Business API oficial es que permite recibir las coordenadas del GPS y la ubicación del cliente cuando envían como mensaje o la ubicación donde está. De una manera muy fácil hay como coger esta información, la latitud y la longitud, para poderla procesar en una base de datos, por ejemplo. Claro que todo esto depende del integrador, ya que cada uno tiene diferentes funcionalidades. En el caso de autoresponder, esta opción no está disponible. Este es uno de los puntos fuertes del chatbot de WhatsApp Business API, ya que permite que varias personas puedan acceder a las conversaciones del bot y se pueden transferir las conversaciones entre agentes humanos. Se puede pasar al robot automáticamente y luego puede volver a activarse. Por ejemplo, imaginen que tienen una empresa que funciona en varias ciudades y tienen varios agentes humanos. Pueden atender a los clientes para dar soporte técnico, por ejemplo, en un banco. No importa donde estén los agentes humanos, pueden ver todas las conversaciones y pasarse de un agente u otro agente entre ellos y cada uno puede ver cómo fue el historial de la conversación para poderle dar seguimiento y atenderle de una mejor manera al cliente. Y todo esto de una manera transparente para el usuario final. Y luego, una vez que termina el soporte técnico, automáticamente se puede volver a activar el robot y todo funciona normalmente. En un chatbot de autoresponder, por ejemplo, solo la persona que tiene acceso al teléfono puede ver las conversaciones. O sea, una sola persona. Y tal vez puede transferir a un agente mediante un mensaje a otro número. Pero todas las conversaciones quedarían dispersas. En cambio, con el chatbot de WhatsApp Business App Oficial, tienen todas las conversaciones centralizadas y así puede tener la empresa un mejor control de la atención a los clientes. La sexta diferencia. Para tener un chatbot con WhatsApp Business App se necesita aprobación del número para realizar el chatbot. Este proceso se puede realizar directamente llenando una solicitada o un formulario o mediante un integrador certificado. Este es un proceso previo, ya que se requiere una verificación del negocio para que no infrinja las políticas y normas de WhatsApp, ya que no todos los negocios están aptos para tener un chatbot con la app oficial. Con un autorespondedor no se requiere ningún tipo de aprobación del número, ya que solamente se instala la aplicación en el teléfono y el chatbot empieza a funcionar. Esta es una diferencia importante que hay que tomar en cuenta, ya que un chatbot con la app oficial de WhatsApp tiene costos por mensaje. Estos costos se manejan por parte del integrador. Depende de cada integrador qué costos manejen. Para el envío hay que tomar en cuenta si se envían mensajes pasados las 24 horas, ya que estos tienen costos adicionales. Estos mensajes se envían mediante plantillas aprobadas por el integrador, es decir, primero revisan que los mensajes que quieren enviar y una vez aprobado permite el envío. Esto se hace para evitar el spam. En un chatbot de WhatsApp con autorespondedor no tiene ningún costo por envío de mensajes. Otra diferencia que tenemos con un chatbot de WhatsApp Business API oficial es que nos permite el envío de imágenes, PDF y audios de una manera muy fácil y de manera nativa. En cambio, en un chatbot de WhatsApp con autorespondedor no permite respuestas con imágenes. Pero sin embargo, se puede realizar este proceso integrando al autorespondedor otras aplicaciones. Pero este es un proceso ya muy manual y poco práctico. Pero sí hay cómo enviar también este tipo de información. Otra diferencia que tenemos con los chatbots de WhatsApp Business API es que como usamos plataformas externas para el envío y recepción de mensajes, es posible descargar las conversaciones del chatbot a un documento en Excel o en Word. Esto es muy útil ya que permite ver cómo fue el desempeño del chatbot y los agentes humanos. Y así se puede tener procesos de mejora continua y control de calidad en la atención al cliente. Esto, por ejemplo, con un chatbot de WhatsApp con un autorespondedor no se puede hacer ya que no permite la descarga de las conversaciones. Otra diferencia que tenemos es que con WhatsApp Business API se puede tener un perfil de empresa verificado. Esto le dan a muy pocas empresas ya que depende de WhatsApp y por lo general son empresas grandes y referentes del mercado para que tengan este perfil de empresa verificado. Con un chatbot de WhatsApp con un autorespondedor no es posible tener una empresa verificada. Estas son algunas diferencias que he podido ver que existen entre un chatbot de WhatsApp Business con la app oficial contra un chatbot de autorespondedor. Si les gusta este tipo de contenidos y quieren seguir aprendiendo cómo hacer los chatbots de WhatsApp con la app oficial, suscríbete a mi canal, déjame en los comentarios qué te gustaría conocer y apóyame con un like. Espero que estén bien, cuídense, que estén bien. Chao.